Ah, me morí, de madre, me escuché, se murió En Discord, en Discord, en Discord, para copiarlo Me voy, ahí está también No te vayas, chavo, no te vayas, chavo, no te vayas, chavo Que nunca me escuchen, no me... ¿Por qué no se suena aquí? Simplemente Por eso, no lo hago Por eso mismo, no lo hago No sé, pero ya terminó taquitos de hacer transmisión y ahorita que estoy... Yo pensé que todavía seguía No habrá hecho radio ni en cuenta Pero no me regañó en el chat Ese compa ya está muerto No más no le han avisado La universidad No, ya se está muerto Ah, es un ninja Con esta skin empecé a jugar hace tiempo Me gustó Yo era un vaquerito, creo Me arrepentí que yo retrato la llamada Yo me asusté ¿Por qué? Creo que Nada más hay dos administradores No nada más eres tú, gatito y yo Nosotros podemos meternos en las conversaciones De los demás sin que nos den permiso Yo detro nada más dentro de la llamada Si los espanté Se rompió dentro de la llamada Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró No, definitivo En el de FallWise Si puedo jugar con control Y con teclado no Pero aquí A fuerza necesito el teclado No puedo jugar con mano A mi me va como Cuando juego FallWise Me va como si fueran Unos audífonos Bluetooth Como tienen un segundo de retraso Y eso es que a veces me hace perder ¿Tú sí tienes el FallWise? ¡Ya nos exhibiste! Volvemos a el juego Ahorita les pasamos el juego También tocan los bots No manches ¿De cuándo los bots son tan 3 Hz? No sé A lo mejor es la nueva programación de Stumble Un día Gané una partida 3 Hz Pero bueno Fue muy difícil ¿Por qué no se suena aquí? Simplemente ¿Por eso? No lo hago Por eso mismo no lo hago Dale, quitas lo divertido a la vida Ya estaba jugando con Chido Por cierto No, me caí Eso era directo Chido Pero solo estuvo por un rato Y después ya me fui Ah, en la tarde, ¿no? Sí Pero estoy Espera Solo puedes jugar con Diego No, pero Ahorita llegó Raúl Y no me acuerdo Pero ¿Cómo llegó Raúl hace un rato? Raúl, ¿quién es Raúl? Yo no entiendo de qué Ya me está hablando No sé Pero ya terminó Taquito De hacer transmisión Y ahorita que estoy Yo pensé que todavía seguía No habrá hecho Raúl y yo ni en cuenta Pero no me regañó en el chat Ese compa ya está muerto No más no le han avisado El Alex es del... De aquí Eh... Es el anónimo Primo de Mac No se vale patada, dígale Ya le dije Pero no, no, no escuchas El buen Alex No, o sea Afuera sí Pero en estos como... En estos no Sí, ojalá que este... Que nos pueda entender Este... Porque si no No, no, no Y de repente Tendremos Pues tal vez Admite Espérame Dice que Este... Que este... Que el... Que el... Que el... O sea, sí Yo no, tío Que aquí afuera Afuera, bueno En otros mapas sí Pero en estos no Pero en el caso Él es rencoroso Si lo golpeas Te va a golpear No, no le golpese Ni una vez Bien Ya, eh, tío Ahorita veo Eh... ¿Me puede pasar El link del Discord? Del Discord tuyo Ahorita para pasárselo A... Sí, ahorita lo pongo En el chat Ay, me... Ay, ¿cómo sobreviví? ¿Quién sabe? ¿Te lo tengo? ¿Te lo tengo? Ah, ya me morí Dice Ya se me está descargando El celular Pasaba a saludar Un rato Gracias, Kami Gracias, gracias A ver Les pasó El Discord A ver, espérame un segundo Copiar El link del Discord En Discord Lo voy a poner En el chat Del directo No, no me morí 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 En el Discord En el Discord En el Discord Para copiarlo Me voy Ahí está también Me fui No te vayas, chavo No te vayas, chavo No te vayas, chavo Que nunca me escuchan, no me Pero si nunca estás hablando, Kato Estoy hablando Ah, es que lo mejor es que Bueno, tapas micro Como te digo Y es lo que hace No, no, no tengo en la mano No, no, no tengo en la mano Estoy jugando con en la mano No, pues es que no te escuchas Si, no te escuchas a veces, Gatito Yo pienso que ni estas son los audífonos Quiero pensar Después le regaño, tío Esto se va a poner feo Le estaba hablando al Diego Atención, Buzz Lightyear Adelante, Buzz Lightyear Aquí, Comando Estelar ¿Comando Estelar? ¿Aquí? Escucho claramente Ok, entonces los ignoraré Bueno, me voy No te vayas, gatito No, quédate un rato Yo te voy a hablar Que no puedo estar hablando Estoy solo Yo lo sé Pero puedes hablar, bajito Después se pregunta ¿Por qué lo regaño? Bueno, a ti te regañan A mí, no Bueno, si un día Tus papás O algún tutor Me llega a regañar a mí Ahí sí Hasta me están pidiendo Que lo regañe, tío Retro ¿Otra vez? Mande Y no voy Adiós Sale, gatito Descansa Bueno, sigue jugando Venga, tío Retro A ver, a ver ¿Qué pasó? Corre de puto Ahí suñó Creo que es poco ¿No? Ah, what the fuck ¿Quién entró? ¿Quién salió? Hola, hola ¿Quién es Manu? Pex Ah, anónimo Ah, vientos Anónimo Sí Vientos, vientos Si todavía estás en el Stumble Porque ya no te vemos Ah, es que me salí Para meterme Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que Algo no cuadra, ¿no? Alguien me dio Un calambre bien feo Ay, la Eh, te falta potasio O estuviste tomando Mucha agua, simple No No sé Estaba Así, tranquilo Y pues dice que Dice mi abuela Que es por el frío O estamos mucho tiempo sentado O también puede ser por eso No, estaba así normal Y de repente Que, pa, no Se me empieza Me dio un calambre No sé por qué Que me dio un calambre Es bien doloroso eso Sí Ya van dos veces Que me tocan en la noche Ah, fue durmiendo Sí, esos son los más Uno sí fue durmiendo Sí, esos son los peores Yo creo Está así Sí, estaba así Estaba durmiendo Bien tranquilo Que de repente Me despierto Y me empieza A valer un po' la pata No, pero a mí me ha tocado Despertarme Segundos antes De que empiece el calambre O sea, todavía Lo pude haber evitado Pero como que estiro La pierna Y ahí es a donde Empiezo yo No Y el dolor es horrible Sí Yo nada más grito Ah, pues sí Es que el dolor es horrible Horrible, horrible Horrible Ay, 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 ay Ay, espérate Viene de este lado Ay, cómo pasé ahí No me acuerdo No Yo creo que es la skin De ninja Porque nunca había hecho Esto antes Tanta agilidad Oh, será que he estado jugando Del full case Ay, ajá Que ya ahorita Te digo Mido los tiempos Un poquito distinto Ah ¿Quién pasó? ¿Tú, yo? Yo Bien Mejor que está escribiendo No me dieron tiempo Para entrar a la sala Ah ¿En serio? No Yo vi que ya había entrado Yo también lo vi adentro Por eso le di Estaba ahí Esto no era parte Del trato Dice Gatito XD No, pero yo te vi En la lista ¿Cómo estuvo eso? Igual lo vi ahí Conectado Sin patada Sin patada Nada más a los enemigos Bueno, en este caso A los bots Si llega a entrar Alguien más No vamos a Oh, me caí Bueno, ya perdí ¿Cómo no? No me salió Uy Un poquito y me quemó Yo me caí también Yo sigo en el inicio No A ver Maguito Tú que le sabes a la Música Córreme No Oh, qué pit Me regreso al inicio De nuevo ¿En serio? Ah, es porque no Este No llega hasta el checkpoint Nada más está Sí, pues dejo Una de aquí Y una así No, pero el checkpoint Nada más está en el medio Ay, 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 ay Uy, gatito va a ganar No, todavía no Ve a un Una persona A dos personas en el Al final Son de los que se Son de los que se esconden Ahí está Bueno, pero ya me ganó Una coralita Yo porque Intento hacer algo Y nunca pasé Música 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 Música